En las orillas del río Bajo de un encino roble Vi nacer ese potrillo De una yegua fina y noble Una mañana de junio Eso fue como a las once Un relámpago sin rayo Le dio la gracia del cielo En las orillas del río Bajo de un encino roble Vi nacer ese potrillo De una yegua fina y noble Una mañana de junio Eso fue como a las once Un relámpago sin rayo Le dio la gracia del cielo Nadie le ayudó a nacer Bajo de un fuerte aguacero Le pusieron solo vino Por capricho de su dueño Cuando ya tenía dos años Beto muy desesperado A Silman le preguntó Cuando vamos a probarlo Le buscaremos pareja Sé que es bueno Mi caballo Perdió su primer carrera Era un caballo inexperto Se cayó a la media pista Y sus contrarios Y sus contrarios se rieron Y ellos mismos se decían No hay quien le gane al reintegro Su dueño pidió revancha Y firmaron las apuestas Y en el carril del mesquite El solo vino dio muestras Tuvo que ganar dos veces Para que se convenciera Desde entonces no ha perdido Y en la pista se hizo bueno De Culiacán, Sinaloa Al gallito le trajeron Pensaron que iba a ganarle Por ser hijo del Canelo Unos narcos de Alburquerque Del cartel organizado Con una suma muy fuerte Le trajeron un caballo Dicen que a robar vinieron Y ellos fueron los robados En su cuadra de Obregón El solo vino está siempre Si alguien duda de lo que hablo Y quiere probar su suerte Vengan a ver a su dueño Traigan puños de billetes No, 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 no Ya acaban sus